Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos yellow. Dos sílabas. Yellow. Acentuación en la primera sílaba. Yellow. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Yellow. A continuación, un ejemplo en una oración. Ella compró un vestido amarillo. She bought a yellow dress. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con sus títulos. Poor yellow. While yellow was the least favorite at only 2.8%. Poor yellow. While yellow was the least favorite at only 2.8%. Poor yellow. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas.